Buenos días, namasté. Buenos días en este bello día. Saludos de aquí de Mazunte. Hoy vamos a aprender sobre pranayam. Vamos a practicar pranayam. Pranayam, hay un pranayam que se practica durante la mañana. El pranayam significa el movimiento de la energía, el balanceamiento de la energía del cuerpo. De esa energía sutil que a veces no nos damos cuenta. Es muy importante. El pranayam es una de las ramas de yoga. Son ocho ramas de yoga. Una de ellas es pranayam y el otro es yoga asana y otro es meditación. Nada más esos tres son muy principales. El pranayam lo vamos a utilizar para balancear las energías, para despertarnos, para desbloquearnos. También para oxigenar nuestro cuerpo. Para también quitar esas toxinas de nuestro cuerpo. Para oxigenar esos músculos, esos tejidos de nuestro cuerpo. Para también despojar lo que hemos acumulado durante la noche, esos pensamientos que no necesitamos. Y también para calmarnos y balancear esas hormonas, para balancear esa mitosis de la creación de células nuevas, por ejemplo. Oxigenar todo nuestro cuerpo para que funcione mejor, claro. Y al mismo tiempo el pranayam va a recalibrarnos, recalibrarnos. Y siempre necesitamos una recalibración en la mañana y otro en la noche. Esto va a ser para la mañana, la noche el pranayam va a ser diferente, claro. Vamos a empezar con unos ejercicios para prepararnos para pranayam. Vamos a sentarnos en nuestra sukhasana o swastikhasana o en una silla. Si no pueden aguantar, vamos más o menos a estar aquí unos 15 minutos. 15 a 20 minutos porque podemos pausarlo también y empezar de nuevo. Ok, vamos a empezar a sentarnos con las manos en los muslos. Vamos a empujar los muslos hacia abajo y empezarnos a estirar. Vamos a traer el centro del pecho hacia el techo, hacia el cielo, los hombros rotando hacia atrás. Empieza a hacer mucho espacio aquí en nuestro pecho, en el frente de nuestro cuerpo, en los pulmones. Inhalando profundamente. Pero vamos a inhalar, a traer la inhalación hacia abajo, llenando la pancita de aire. Y al exhalar, vamos a vaciar la pancita, traer el ombligo hacia la espina, sintiéndonos más altos. Inhalamos, 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 exhalamos. Inhalamos, inhalamos, exhalamos. Dejamos de empujar los muslos hacia abajo, seguimos con la espina derecha y el pecho amplio, abierto. Seguimos respirando con la pancita, inhalamos, llenamos, exhalamos, vaciamos. Vamos a tratar de inhalar lo más posible, lentamente. Y vamos a exhalar lo más posible, lentamente. Otra vez. Exhalamos. Otra vez. Y exhalamos. Vamos a irnos entre unas cinco o seis veces. Vamos a empezar a mover esa respiración por arriba y por hacia abajo de nuestro cuerpo, de esa columna, esa que le llamamos el canal de Shushuma, el canal de energía de Shushuma, donde corren en las chakras principales de nuestro cuerpo. Empezamos con la pancita, inhalamos con la pancita. Seguimos inhalando con el medio del pecho, las costillas se amplían, hacia enfrente, hacia los lados y hacia atrás. Y ahora terminamos con inhalando el pecho, ampliando los hombros, hacia enfrente y hacia atrás. Sintiendo también que la garganta se amplía. Y exhalamos desde arriba. Exhalamos hacia en medio, las costillas se contraen hacia el centro. Y exhalamos la pancita, el ombligo se contrae hacia la espina. Lo hacemos sin pausa. Inhalamos, inhalamos pancita, inhalamos medio del pecho, inhalamos la parte de arriba del pecho, ampliando los hombros. Exhalamos desde arriba, se contraen un poco los hombros, exhalamos las costillas, se contraen un poco. Exhalamos pancita, ombligo hacia la espina. Otra vez, inhalamos pancita, inhalamos medio del pecho, inhalamos la parte de arriba del pecho, ampliando los hombros, exhalamos desde arriba, exhalamos hacia en medio, exhalamos pancita. Cuatro veces más, inhalamos, inhalamos, inhalamos. Exhalamos desde arriba, exhalamos desde arriba, exhalamos desde en medio, exhalamos pancita. Otra vez, inhalamos pancita, inhalamos medio del pecho, inhalamos la parte de arriba del pecho, ampliando los hombros, exhalamos desde arriba, exhalamos hacia en medio, exhalamos pancita. Sigan, 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 y sigan. Dos veces más. Sigan, 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 y sigan, sigan. Y sigan, última vez más. Inhalamos, seguimos inhalando, seguimos inhalando, y exhalamos, exhalamos, exhalamos. Nos quedamos aquí, suavizamos el cuerpo, suavizamos la cara, suavizamos los glúteos, los brazos, las piernas, y observamos. Respiramos tranquilo, normalmente. Y observamos aquí los efectos de esta respiración de tres pasos. Vamos a traer los brazos hacia los lados. Y vamos a hacer la misma respiración de tres pasos, pero alzando los brazos hacia el techo. Inhalamos, inhalamos, brazos hacia los lados, inhalamos, brazos hacia arriba. Ahora, tocamos los dedos de las manos, y exhalamos, 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 tocamos los dedos hacia el piso. Siempre el pecho hacia enfrente y hacia arriba. Inhalamos, 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 estirando la espina, estirando los brazos. Y exhalamos, y exhalamos, nos quitas como les gusta el aceite de coco. Inhalamos, 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 estirando. Y exhalamos, 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 otra vez, inhalamos, inhalamos, tocamos las palmas. Y aquí exhalamos, 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 nos quedamos con las manos hacia arriba, estirando la espina. Seguimos respirando, con la respiración de tres tiempos, hacia los dedos de las manos. Y exhalamos desde arriba, exhalamos hacia medio, exhalamos hacia abajo. Va a ser un poco más difícil respirar con la pancita, pero es cuando empezamos a de veras disfrutar el estiramiento de los órganos digestivos y los órganos respiratorios, los órganos reproductivos, exprimiendo aquí todas esas toxinas, ese ama que se acumula en nuestro cuerpo, ese ama que se forma en la mucosa. Y esa mucosidad es densidad. Y de esa mucosa, de la acumulación de la mucosa, es de lo que se tratan todas estas influencias, especialmente la influencia esta de la coronavirus. Es todo sobre densidad y sobre mucosidad. Y vamos con estos ejercicios a tratar de preparar nuestro cuerpo para pelear cualquier virus que no nos dé tan fuerte, o inclusive que casi no tengamos síntomas, porque el cuerpo está preparado para pelear estos virus. Ahora vamos a traer la mano izquierda, abajo en el piso, solamente los dedos de las manos. Y vamos a estirarnos hacia el lado izquierdo, ver hacia el codo, el codo hacia atrás, abriendo el pecho, respirando. Solamente aquí profundo. Pancita hacia la espina, al exhalar, inhalamos. Vamos a inhalación hacia el pecho y exhalamos desde el pecho hacia el ombligo. Una vez más. Lentamente vamos a subir los brazos hacia arriba. Vamos hacia arriba, estiramos la barbilla hacia las manos, estiramos la parte de enfrente del cuerpo. Y exhalamos, bajamos los brazos, descansamos. Aquí solamente nos quedamos observando, siendo aquí el testigo de lo que estamos haciendo, ¿no? De estos ejercicios, del movimiento del cuerpo sutil, del movimiento de esa energía, pranayam. En nuestro cuerpo y en nuestra mente también. La mente se calma y se concentra solamente en el cuerpo y en los efectos de esta respiración. Aquí vamos a abrir los ojos y estiramos los brazos otra vez con una inhalación. Hacia el techo, tocamos las palmas juntas y vamos a bajar el brazo, la mano derecha y caminamos esa mano derecha hacia la derecha, la más que se pueda. Ahora, estiramos, abriendo nuestro lado izquierdo, viendo hacia el codo, trayendo el codo hacia atrás, abriendo el pecho. Respirando, abriendo el pecho y exhalando hacia abajo, hacia la pancita, ombligo, hacia la espina. Una respiración más. Traemos los brazos hacia arriba, tocamos las palmas juntas y exhalamos. Descansamos, sentimos los efectos de este estiramiento y este pranayam. A sublimar esa energía que traemos en diferentes partes del cuerpo, los hombros, los dedos de las manos, el cuello, la cabeza. Y la vamos a sublimar hacia el corazón. Centro del amor y la compasión. ¿Por qué ahí? Porque ahí es donde reside nuestro yo. Es donde reside la cuna de nuestro ser, nuestro amor. Es la conexión con lo eterno. ¿Qué es lo eterno? Lo que no tiene tiempo. Lo que siempre va a estar ahí. Esa conexión con el universo y esa conexión con Dios. Abrimos los ojos. Ok, vamos a poner las palmas hacia arriba, más o menos. Vamos a empezar con estos ejercicios que se llaman Vástrica. Vástrica significa en sánscrito la fuerza de aire que mantiene al fuego, o sea, ese carbón prendido para crear mucho calor, para poder derretir, quemar, y hacer desaparecer eso que nos bloquea. Muchas veces son toxinas, muchas veces son pensamientos, muchas veces son sentimientos que no hemos podido dejar. Y este ejercicio Vástrica nos va a ayudar a crear fuego en nuestro sistema para empezar a hacer lo que dijimos, a quemar, a deshacer, a desaparecer, o sea, echarlo hacia el universo fuera de nosotros. Así vamos a estar más claros y más ligeros y vamos a poder concentrarnos mejor en este corazón. Vástrica, vamos a poner la mano derecha aquí en la pancita y Vástrica vamos a inhalar profundamente con toda nuestra capacidad de nuestros pulmones y exhalamos completamente con toda la capacidad de nuestros pulmones, observando que el ombligo se meta hacia adentro al exhalar y salga y se llene al inhalar. Esto va a hacer que nuestro diafragma, que es como cartílago, un tejido, que es como una bolsa que sostiene los pulmones y al inhalar baja para que se estiren los pulmones y en nuestra total capacidad y va a estar exprimiendo nuestros intestinos y al exhalar sube, exprime los pulmones y sube hacia el corazón y va a estar estirando nuestros intestinos y también nuestros riñones, también nuestro sistema sexual aquí también. Entonces esto, esta acción de ese diafragma, está masajeando y haciendo tipo yoga asana, está haciendo que todo empiece a activarse y todas las células de todos estos tejidos, de todos estos órganos, empiecen a funcionar mejor. Por eso si nos sentamos por ocho horas haciendo nada y respirando solamente aquí, nuestro cuerpo se va a empezar a quebrar, se va a empezar a funcionar incorrectamente porque no están activados estos músculos, estos tejidos, estos órganos de esta parte de nuestro cuerpo, que es una de las partes más importantes, el sistema digestivo, es la parte más importante de nuestro cuerpo. Según la ayurveda, el fuego, este acni, se tiene que incendiar para empezar a activar nuestro cuerpo, el sistema de nuestro cuerpo, todos los sistemas de nuestro cuerpo. Entonces esta vasilica va a ayudarnos. Esta mano aquí, vamos a hacer esta secuencia de once inhalaciones y exhalaciones y después vamos a exhalar completamente, detener la respiración por quince segundos y dejamos ir. Ok, empecemos, inhalamos, exhalamos, ok, ahora empezamos, uno, inhalamos, exhalamos, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, exhalamos, 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 aquí nos quedamos, completo silencio, relajamos el cuerpo, nada de tensión en las manos, hombros, cuello, cara, glúteos, piernas, dedos de los pies. Y ahora quince, relajamos, dejamos ir y respiramos normal. Aquí sentimos los efectos de bastrica. Muy bien, durante bastrica con la mano estamos empezando a sentir, inclusive a veces empezamos a sentir los intestinos empezar a crujir o gruñir o a despertarse, a hacer sonidos, igual que el estómago. ¿Por qué? Porque los jugos del estómago, los jugos gástricos empiezan a despertar y empiezan a hacer sonidos. Así vamos a empezar, después de nuestro bastrica vamos a estar listos para comer, ya vamos a empezar a tener hambre y es cuando este fueguito siempre está prendido y ya está listo para aceptar la comida y va a empezar el proceso de quebrar esa comida para empezar a absorberla, para hacernos bien. Sin ese fuego, la comida nada más se queda ahí y inclusive a veces se pudre porque no hay ese fuego para prender esos ácidos gástricos, esos juguitos gástricos del estómago que nos empiezan a ayudar a la digestión. Podemos hacer bastrica de nuevo, hazlo tres veces al día, nosotros nada más lo vamos a hacer una vez, si quieres repite esta parte del video. Lo vamos a hacer, vamos a empezar así unas dos semanas solamente, nada más, 11 bastricas y retención por 15 segundos. Después de dos semanas podemos agregar un poquito más, estamos listos para hacerlo doble, entonces hacemos 22 y en vez de detener por 15, detenemos por 30. Pero nos quedamos con los 22 como un mes, más o menos, ya cuando estemos un poco más preparados, entonces lo vamos a hacer hacia 33 y retenemos la respiración, lo doble por 45 segundos. Cuando estamos reteniendo la respiración debemos de no sentir ninguna ansiedad, no sentir ningún hormiguero en nuestros dedos de las manos ni en la cabeza, no debemos de sentirnos mareados, debemos de sentirnos cómodamente. Si estamos empezando a sentir eso, es que lo estamos, estamos forzándonos demasiado o lo estamos haciendo incorrectamente, entonces ve otra vez tu video para seguir otra vez los pasos. Siempre debemos de respirar por la nariz, entonces tenemos que aclarar esa nariz en la mañana, sonarnos la nariz, limpiar las fosas nasales con agüita, con hacer nuestro, con nuestros, este, nuestro neti pot para limpiar las fosas nasales y también, este, nuestros sinos. Y también ponemos un poquito de aceite de ajonjolí adentro de las fosas nasales para que se mantenga calientito y también para que se mantenga puro, este, el aire y también nos ayude a no acumular esa mucosidad tampoco, ¿ok? Tenemos que hacerlo también en un ambiente en donde esté limpio y que no haya contaminación y no haya mucho polvo, este, y también que huela bonito, ¿no? Que huela bonito y en un lugar tranquilo, ¿ok? Bueno, pues estos son los principios de tu pranayama en la mañana, ojalá hayan disfrutado, tengan un lindo día y para los que estén celebrando Pascua, Feliz Pascua, Namasté. Gracias.